Baja, pues, que chica luego, ¿verdad? ¡Baja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estú bien! ¡Estú bien, es que si le llevas martillos en la mano, aunque si le pones papo en el pecho! ¡Eso es el bello! ¡Ahora! ¡Te la caemos los mayos, y probaré el perro! ¡Se la caemos los mayos! ... ¡Para la imperroencia! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.